Estás frustrado o decepcionado porque sientes no poder cambiar esos hábitos que te alejan. Escucha esto. Cierto día un alfarero trabajaba en formar una vasija. Formando la vasija se le echó a perder. Vino entonces el alfarero, toma de nuevo el barro y forma de nuevo la vasija y ahora le quedó perfecto. En esta pequeña historia surge esta pregunta. ¿Acaso Dios no puede hacer lo mismo con nuestra vida? La respuesta es que Dios puede hacerlo. Solo pon tu vida en manos de Dios y verás que Él derrumbará todo aquello que te aleja o te separa de su presencia. Recuerda, tú el barro y Dios el alfarero. Él sigue trabajando en tu vida. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!